¿Cómo está toda esa pandilla? Yo obtuve de toda esa banda Sí, Berni, y ahora que me tienen de regreso haciendo un nuevo video tutorial referente a lo que es mi curso intensivo en MySQL Así que comencemos, este video va a tratar sobre el método 2 y 3 de cómo copiar una tabla y mandarla a una nueva base de datos Este... almacenando los datos registrados en ella Así que comencemos Lo primero que les voy a enseñar es las bases con las que vamos a estar trabajando este proceso que es la base de datos prueba Esa es la que le vamos a copiar sus tablas y la base de datos prueba 2 es donde vamos a alojar las copias de las tablas En la base de datos prueba tenemos las dos tablas que son datos de usuario y estas son sus consultas ¿Qué es lo que tiene cada tabla? En la tabla datos tiene 3, 4 campos y 3 registros Lo primero que vamos a hacer vamos a copiar la tabla datos con todo y sus registros almacenados en ella Para eso vamos a poner create Tablet Prueba 2 Prueba 2 Es donde va a estar alojado nuestra tabla, bueno la copia de la tabla Se va a llamar la tabla datos copia Se va a llamar la tabla datos que se encuentra en la base de datos prueba y la va a copiar a la tabla de datos copia que se encuentra en la base de datos prueba 2 Se va a llamar la tabla de datos prueba 2 Se va a llamar la tabla de datos copia y va a llamar la tabla de datos copia Se va a llamar la tabla de datos copia en la base de datos prueba 2 Tenemos un error de sintaxis create table prueba 2.datoscopia es aquí es asterisco vamos enter y ya hizo la copia ahora nos vamos a ir a la base de datos prueba 2 hacemos una consulta de tablas como ven tiene datos copia es la que hicimos ahorita y vamos a consultarla select front datos copia y como ven hizo la copia de todo esta es la copia alto bimax registros, esta es la tabla original lo que hace diferente este método 2 al método 1 que les enseñé en el primer video o en el video anterior es que lo que vemos es la que la tabla original se sigue o más bien sigue almacenada en la base de datos prueba o sea no la corta ni la mueve por eso vamos a usar use vamos a usar la base de datos prueba show table y como ven sigue conservando la tabla datos no desaparece de la base de datos original donde se encontraba esa es la diferencia que tiene con el método 1 que les enseñé anteriormente y ahora lo que vamos a hacer vamos a copiar la tabla usuarios pero solamente la estructura o sea no vamos a copiarla con todo y sus registros que tiene almacenados en ella solamente la estructura es decir vamos a copiar los campos que tiene la tabla los tipos de datos que maneja cada campo y si tiene llaves primarias o foráneas solamente es ningún registro para eso vamos a hacer lo siguiente create table prueba 2 punto usuario copia like prueba usuario lo que está haciendo que va a copiar la estructura de la tabla usuario que se encuentra en la base de datos prueba y la va a mandar a la nueva tabla que es la otra la tabla se llama usuario copia que se encuentran a base de datos prueba 2 es muy importante que siempre siempre creo que estoy mal aquí es create siempre tenemos que indicar primero hacia donde vamos a hacer la copia hacia que va a ser datos y después y después se tiene que especificar de donde vamos a hacer la copia o sea a que tabla o a que base de datos se le va a hacer la copia espero que me hayan entendido así que vamos a dar un enter y como ven ya hizo la copia de la estructura de la tabla usuario vámonos a la base de datos prueba 2 hacemos una consulta de tablas como ven tiene usuario copia vamos a hacer una consulta y obviamente no tiene que tener ningún registro solamente la estructura select from usuario copia como ven no tiene ningún registro solamente copio la estructura y eso solamente copio que es esto la estructura los campos que tiene los tipos de datos que manejas si tiene llaves por ahí eso no ya ese sería el método 3 de como copiar una tabla esto sería todo por el video espero que le haya servido me hayan entendido si les gustó denle like compartan el video suscríbanse a mi canal y les mando un gran saludo a todos mis suscriptores y a los que no lo hacían también por qué no a ver si así se suscriben así que nos vemos hasta la próxima